Hermana, mi pregunta es sobre la circuncisión. De pronto no tengo una cita bíblica, pero en el Señor pues siempre habla de la circuncisión. Si se circuncindaban, ¿en qué tiempo se dejaron? Porque hubo un tiempo en que se dejaron de circuncidar y ¿por qué? Bien, la circuncisión perteneció a la ley de Moisés. Entonces, en la ley de Moisés, Dios dijo que todos los niños varones que nacieran a los ocho días de nacidos tenían que circuncidar lo que se trataba de una cirugía en su miembro del varón. Bien, eso se terminó la circuncisión cuando Cristo Jesús vino a la tierra a predicar el evangelio. Hace más de dos mil años, Cristo estuvo predicando el evangelio, Cristo murió en la cruz del Calvario y cuando él murió y resucitó, empezó el evangelio de Cristo Jesús. Y ahí se terminó la circuncisión, porque la circuncisión física que hizo el pueblo de Israel era símbolo o prototipo de la circuncisión espiritual. Hoy nosotros nos circuncidamos espiritualmente. ¿En qué consiste? Consiste en que cuando yo creo en el Señor, creo en el evangelio, cuando Dios llegó a mi vida, a mi corazón y me habló y yo creí y he aceptado al Señor, vino el Espíritu Santo a mi vida. Ahí me circuncidé, porque me aparté del pecado. Al apartarme del pecado, esa es la circuncisión del corazón, esa es la circuncisión espiritual. Y por lo tanto, que ya no hay que hacer la circuncisión física, porque es la espiritual la que vale, que usted no peque. No apártese del pecado y usted dice, estoy circuncidada porque ya no estoy practicando los pecados que estaba haciendo antes. Esa es la circuncisión, el arrepentimiento y el apartarse del pecado. No apártese del pecado.